¿Cómo ajustar una gorra que te queda grande? Parte 1. ¡Vamos! Lo primero que tienes que hacer es ir por una hoja de papel tamaño carta y dividirla en tres partes iguales y recortar. No tiene que ser exacto ni mucho menos, simplemente tienes que tener un rectángulo como este y empezar a doblar primero la mitad a lo largo y luego seguir así hasta tener un pedazo como este. Todas las gorras tienen estas etiquetas, justamente la de New Era y la de la talla y lo que tienes que hacer es meter este rollito de papel o rectangulito. Ya que lo tienes ahí, esto va a empezar a ajustar mejor tu gorra. Lo siguiente es probártela y ver qué tal ajustó. Si sientes que todavía le hace falta, pues puedes meter otro papelito, el otro tercio de tu hoja en la otra etiqueta. Si quieres saber más acerca de gorras y tips como este, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube. Ahí nos vemos.